Continuamos con la música Los Armadillos de la Sierra Ok, yo sigo avanzando, vamos a darle un tema Con mi compo para el festejado Se llama La Fiesta Grande, ahí le va viejo A una fiesta muy grande El día de mis años A todos quiero invitarles Mis amigos perros Para el sonido que sigo La invitación A los que hacen alcance Voy a preparar Los días muy especiales Para que bailes Los días muy especiales De faltarme Antes de que yo me muera Disfruto la vida Pero yo sí me divierto Casando la vida De todo lo que yo quiero Lleva la vida Lleva la vida Y arriba el festejado Los días muy especiales Los días muy especiales Los días muy especiales Lleva la vida Y arriba el festejado 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 Muchos hicieron perdón y no aprovecharon, se fueron, la ronquieron. Pero yo sí quería pasar, para decir todo lo que yo quiero.